Comunidad. El viernes pasado en la plataforma de Netflix se estrenó Misión de Rescate, o como la conocen en inglés, Extracción. Y hay que decirlo como es. Esta película es 90% acción, 10% de historia y 0% de desarrollo. Esta es la fantasía húmeda de un chavito del Cebetis. Esta película podríamos reducirla como platican, pelean, platican, pelean, platican en las alcantarillas, pelean, dos amigos platican y ya lo adivinaron, pelean. Después viene la gran pelea y los buenos ganan. Ups, perdón por el spoiler. Por cierto, va a haber algunos más. Ahora, entiendo que las películas de acción cuanto más ruidosas y más tontas es mucho mejor. De hecho, ver estas películas sin tener que pensar es uno de los grandes placeres que hay. Por eso a este tipo de películas se les dice domingueras. Porque son estupendas precisamente para verlas un domingo y desconectarte y olvidarte de todo. Así que no, no entré esperando que esta película tuviera giros de trama, que me rompieran la cabeza o que me hicieran reflexionar sobre la profunda condición humana. No, puse esta película para entretenerme, para tener un buen rato y sabía que no tendría una gran historia. Pero es que de verdad, aquí sí se la jalaron. ¿Parecía que por momentos estabas en el Call of Duty Warzone? Es que de verdad, el 90% de esta película es ir con una ametralladora y matar. Y ojo, no estoy criticando las escenas de acción que son verdaderamente excepcionales. ¿Chris Hemsworth se nota comprometido con las coreografías? Y las escenas de acción por lo general sí son emocionantes. El manejo de cámara es bastante interesante. Hay unos planos secuencias que normalmente no se utilizan en este tipo de películas. Eso se lo debemos a Newton Thomas Siegel, que ha sido el fotógrafo de películas como Drive, Tree Kings, Sospechosos Comunes y algunas de X-Men. Así que no critico las escenas de acción, solo digo que ver morir a tantas personas, se vuelve repetitivo. Y al no tener un poco de profundidad ni en los personajes ni en la historia, pues... aburre un poco. Por cierto, ya que estamos hablando de la nula profundidad de los personajes, ¿se han dado cuenta que Chris Hemsworth quiere volverse como el estereotipo de héroes de acción de las películas de los 80? Hace poco lo pudimos ver en Tropa de Héroes, donde precisamente hace exactamente el mismo tipo de personaje con cero profundidad, pero muy bueno para matar y para salvar a los Estados Unidos. Pero en esta ocasión su personaje es totalmente diferente. Ahora interpreta a un mercenario enviado a Dhaka, Bangladesh, para recuperar al hijo secuestrado de un Lord del Crimen. En otras palabras, se robaron la película de Comando. Cambiaron a Arnold Schwarzenegger por Chris Hemsworth. Cambiaron a la niña por un niño. Cambiaron a la afroamericana, Rae Don Chong, por la iraní, Golshifte Farahani. Y cambiaron este lugar por las calles de la India. Por cierto, ¿pueden creer que esta pequeña niña se convirtió en Alisa Milano? ¡Wow! ¡Cómo pasan los años! De hecho, ya que estamos hablando de este fenómeno de reinterpretar a los héroes de las películas de los 80, ¿no les parece raro lo que está haciendo Netflix? ¿Contratar a directores de primer nivel como Michael Bay para que dirija a Ryan Reynolds en una película bastante ochenterona? ¿O lo que hicieron hace poco con Peter Berg dirigiendo a Mark Wahlberg en Spencer Confidential, que por cierto, era una serie que salía en los 80? Y ahora Netflix contrata a los hermanos rusos que acaban de dirigir las películas de Avengers y que también dirigieron El Soldado del Invierno y Civil War para dirigir esta película de misión de rescate, que por cierto está basada en una novela gráfica de ellos mismos llamada Ciudad. No sé, a mí me parece un poco curioso. Pero bueno, regresemos a misión de rescate. Nuestro protagonista es Tyler. Le gustan las gallinas, tiene cicatrices y tatuajes, tiene las bolas de acelo y para comprobarlo, y para que nadie pueda dudar de eso, al despertar se avienta por una cascada de 30 metros, toma whisky con medicinas y es torturado por una tragedia personal. Así es, las visiones de su pequeño hijo lo atormentan día a día. Todo esto mezclado hace los perfectos ingredientes para que nuestro protagonista sea un Crazy Motherfucker. Su misión, si decide aceptarla, es rescatar a Obi, un niño de 14 años, hijo de un gangster rico y poderoso. Obi fue rescatado por este cliché con patas. Para que a nadie le quede duda de lo malote que es este cliché andante, cuando lo conocemos ordena aventar a este niño por la azotea. ¿Por qué? Porque él es malo, requete malo. Por cierto, si a alguien le quedaba duda que este es el malo de la película, a este chavito le pide sus dedos. Así es, le dice, córtate dos dedos. ¿Por? ¿Acaso los colecciona? Ahora, sería interesante que este puñetas tuviera un collar de dedos. Eso lo haría muy interesante, sería un personaje que dirías, ah cabrón, qué pedo con este güey. Pero no, solo lo hace porque el guión lo dice. Niño, córtate esto porque el guión lo dice. Pero regresemos a la trama. Tyler acepta la misión y lo llevan a que vea que el niño sigue vivo. Es así como Tyler checa a quién se va a enfrentar, hace sus cálculos como Denzel Washington en El Justiciero, ojalá fueran tan ingeniosos como en esa película, y rescata al chavito. Y es aquí donde viene mi primer y gran problema de toda la película. Todos estos puñetas trabajan para el malo malote. Y lo que le están pidiendo es un rescate, o sea, quieren el dinero del capo que está encerrado en la cárcel. Pero después de que nuestro héroe rescata a Obi, el malo malote quiere que lo maten a toda costa. Mueve toda la ciudad, a todos los policías, a todos los militares, a todos estos niños mugrosos para que maten a Obi. Entonces, ¿para qué quería el rescate? O sea, ¿no le interesaba el dinero? Entonces, si no le interesaba el dinero, ¿por qué simple y sencillamente no lo mató? Ahí, ahí lo tienes, sentadito. Cualquiera de estos puñetas con ametralladoras pueden matarlo. Pero si esto no tuviera sentido, las cosas se ponen un poco más incongruentes. Conozcan al ninja. Es tan sigiloso que se puede meter a barcos sin que mercenarios especializados se den cuenta y evidentemente los mate. El ninja es tan fuerte que puede parar un camión sin romperse un solo dedo. Digo, le rompieron la nariz, pero un camión no le rompió ni un dedo del pie. Así que el ninja es un padre amoroso, es sigiloso y trabaja para el padre del niño que raptaron. Yo supondría que si tu único trabajo es cuidar al hijo de 14 años de un lord del crimen, pues que harías eso mucho mejor, ¿no? Lo más probable es que si le pasa algo a este niño, pues vayan en contra de tu familia. Así que en vez de dejarlo solo en la noche para que se salga con sus amiguitos y lo puedan raptar o secuestrar, pues lo vigilarías, ¿no? Pero no. Desgraciadamente el guión no le dio el privilegio de la inteligencia al ninja. Si dejar descuidado al niño fue una estupidez, el ninja crea el siguiente plan y esto de verdad ya no tiene ningún sentido y caen todas las incongruencias. Ya que el lord del crimen no tiene dinero, cosa que no tendría sentido porque entonces ¿para qué le raptaron a su hijo y pidieron un rescate? El ninja contrata a esta agencia para la que trabaja Tyler para que rescaten al niño. Y una vez rescatado, el ninja va a matar a cada uno de los mercenarios. En una foto nos enseñan que el ninja es un ex militar. Y después de ver las cosas que es capaz de hacer, uno se pregunta bueno, ¿y por qué este tipo no fue a ese lugar en la noche? Se metió, mató a todos, agarró al niño y tranquilamente se fue. ¿Por qué sería mejor idea contratar un grupo de mercenarios y luego ir matando uno a uno a todos los mercenarios, robarte al niño y escapar? Ah, claro, porque el guión lo dice. Y es así como todo se vuelve una anécdota e impide que haya un desarrollo de la historia. En otras palabras, a partir de este punto todo se vuelve córrele que te alcanzo y te mato. Y como no puede haber un desarrollo real de la historia, lo que hay son situaciones que complican que nuestro personaje llegue de punto A a punto B. Como por ejemplo esta secuencia donde aparecen unos niños. ¿Cómo estos niños sabían que nuestro protagonista estaba aquí? No importa. El chiste es complicar un poco las cosas para nuestro protagonista, para que no llegue tan fácil. Por cierto, esta secuencia es la fantasía de todo papá milenial que no le puede dar unas nalgadas a su hijo, así que lo ve y dice, ay, cómo me gustaría darle un chingadazo así a mi hijo para que se calle en esta cuarentena. Ahora, después de un par de persecuciones, llegamos a otro gran problema y es cuando Tyler se encuentra con su amigo y de hecho plantea algo bastante inteligente, que es que aunque Tyler logre salvar al niño, el malo requetemalo lo puede volver a raptar o puede mandar unos asesinos a que lo maten. Así que de todos modos la causa está perdida, lo cual uno diría, claro, ahora lo que va a hacer Tyler es matar al malo requetemalo y asunto olvidado. Pero desgraciadamente el guión tampoco le dio el don de la inteligencia a nuestro protagonista. Así que qué hace nuestro protagonista? Quiere redimir todas sus culpas y él no parará hasta que Obi esté a salvo. Así que lo que hace es unir fuerzas con el ninja. No sólo acaban con todos los policías, acaban con todo el ejército. Por cierto, ahora que estamos hablando de los policías, ¿se acuerdan de las escenas de John Wick 3 en donde había unos personajes que tenían puestos unos cascos y era prácticamente imposible matarlos? ¿Había que dispararles en la garganta? Bueno, en esta secuencia, en esta vecindad, sucede lo mismo. Pero ¿se dan cuenta cómo en algunos momentos sí mueren de un solo balazo y en otros hay que darles 7, 8, 9, 10 balazos y dispararles en la garganta? Bueno, la película está llena de estas incongruencias. Pero regresemos. Tyler y el ninja empiezan a matar a diestra y siniestra y están a punto de salirse con la suya hasta que aparece el mago. Él es el comandante de la policía y trabaja para el malo requetemalo. Él, como todo mago, tiene la capacidad de aparecer y desaparecer de una escena. Miren, aquí está viendo y mágicamente en la siguiente escena está en un edificio a punto de disparar. Al jalar el gatillo, mata al ninja. Y no sólo eso, mientras nuestro protagonista está en el puente, el mago no tiene ángulo de tiro. Pero una vez más, eso no detendrá al mago. Jala el gatillo y pfff, Tyler cae herido. Pero bueno comunidad, si pensaban que esto era una mamada, al final, 8 meses después, 8 meses, o sea, han pasado 8 meses y el malo requetemalo no le ha hecho nada a Obi de nuevo? ¿No podría contratar a un francotirador para que le dé un tiro ahorita que se va a tirar al agua a Obi? Pero bueno. Han pasado 8 meses y por fin matan al malo requetemalo. Cosa que pudieron haber hecho a los 20 minutos de la película y la película se hubiera acabado, pero no. Toman la decisión de matarlo 8 meses después. Y ese es el problema con este tipo de películas, que las tramas dan realmente nada más 20 minutos. Y todo lo demás es puro relleno. Así que sí, es un thriller de acción impulsado por la fuerza bruta con muy buenas escenas de acción, pero cuando las balas dejan de volar, la verdad es que te das cuenta que no hay nada más ahí. Pero comunidad, antes de irnos, me encantaría saber qué piensan ustedes de misión de rescate. ¿Les entretuvo? ¿Les gustó? ¿Les pareció tonta? ¿Demasiada testosterona para ustedes? Me encantaría saber qué piensan. ¡Suscríbete al canal!